Como un abanicar de pavos reales En el jardín azul de tu extravío Con trébulas, angustias musicales Se asoba en tus pupilas elastinas Es que quieren robar tus amores de ayer A infiudarte Y me quieren robar el divino penal de adobarte Es que quieres sufrir y volver a vivir tus desvelos Pues que matan tu amor, poco a poco el dolor y los celos Has perdido la fe y te has vuelto madroso y cobarde El hastío espavor real que se aburra de luz en la tarde Si una vez asomó que no vuelva a temer la osanía De manchar la esmeralda de tus ojos Vida mía Vida mía El hastío espavor real que se aburra de luz en la tarde Si una vez asomó que no vuelva a temer la osanía Vida mía De manchar la esperanza de tus ojos Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Gracias.